En este vídeo vamos a aplicar las herramientas 3D que hemos visto en After Effects. Para ello te propongo que hagamos un efecto paralaje. ¿Por qué es muy interesante para jugar con el 3D? Porque el efecto paralaje consiste en la sensación tridimensional, la sensación de profundidad que se crea con un desplazamiento de cámara en el que aparecen dos objetos colocados a diferente distancia. Con lo cual se crea una ilusión óptica donde parece que las velocidades de ambos objetos es distinta. Ahí está nuestro reto, en conseguir separar estos dos objetos en el espacio de composición 3D de After Effects. Vamos a ver primero el resultado. La primera operación que vamos a realizar es separar el fondo del primer término utilizando las facilidades que nos da Adobe Photoshop. Vamos a ello. Lo primero que hacemos es abrir nuestro material, simplemente dándole archivo y abrir. Seleccionáis la imagen que vayáis a utilizar. Yo ya tengo abierto aquí mi zorro. Y lo primero que vamos a hacer es dibujar la máscara que vamos a utilizar para separar el primer término del fondo con la herramienta de selección rápida. Voy a dar por válida esta primera selección. Pero veis que aquí hay un hueco que forma parte del fondo que también tengo que aislar. Simplemente en la herramienta de selección rápida, restando elementos a la selección, que le puedo dar pulsándolo en el panel o directamente con Alt, tengo que quitar toda esta franja. Con Alt y la rueda del ratón podéis hacer zoom para afinar esta selección. Para generar la máscara, simplemente tengo que hacer clic en seleccionar y aplicar máscara. Y veis que ya tengo a nuestro zorro separado del fondo. Es muy interesante porque Photoshop nos permite dos operaciones que son muy importantes en este caso. He escogido un animal para este ejercicio porque veis que el tema del cabello en los bordes siempre es un problema. Entonces, para que veáis cómo actúa Photoshop ante estas circunstancias. Veis que tenemos aquí un control para perfeccionar el cabello. Nos ha solucionado un poco el problema. Y luego tenemos otra herramienta en el panel vertical, herramienta pincel para perfeccionar bordes. En las propiedades, antes de exportar esta máscara, en los ajustes de salida es importante que seleccionéis descontaminar bordes. Y de esta manera nos envía la máscara que se ha generado a una nueva capa, con la máscara de capa. Le damos a OK y ya tenemos dos elementos, los dos elementos que necesitamos. Le voy a cambiar el nombre, sobre todo para no liarme luego cuando esté editando la composición en After Effects. La voy a llamar zorro y el fondo está bien, se llama fondo, por lo tanto ya tengo las dos capas diferenciadas. Vamos a ver qué tenemos en el fondo. Veis que el fondo continúa teniendo a nuestro zorro. Y ahora lo que tenemos que hacer, ahora que lo tenemos separado en una capa independiente, tenemos que dejar el fondo sin el primer término. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la herramienta lazo. Con la herramienta lazo voy a eliminar todo lo que forma parte del primer término, para que solo me quede el fondo en la imagen. Hago la selección por aquí, asegurándome de que todos los elementos del primer término quedan dentro. Y una vez tengamos esta selección, es importante tener seleccionada la capa del fondo. Le damos a rellenar. Y dejamos según el contenido. ¿Qué es lo que va a hacer? Utilizar todos los píxeles que detecta fuera de la selección para hacer una réplica dentro y que nos quede todo con una distribución de píxeles similar para que todo sea fondo y que esté bien integrado. Le damos a OK. Y veis que ya no tenemos el primer término, ya no tenemos el zorro y tenemos un fondo con el que podemos trabajar. Primero objetivo conseguido. Tenemos una capa con el fondo y otra con el primer término. Vamos a pasar todos estos elementos a After Effects. Primero voy a guardar mi proyecto de Photoshop. Le doy a guardar como, guardar. Maximizamos compatibilidad. Y ahora me voy a la interfaz de After Effects. Y voy a importar el archivo de proyecto de Photoshop. Habéis visto que no es necesario hacer ninguna exportación intermedia. Como todo forma parte de la suite de Adobe, está planteado para que podamos trabajar con los archivos de proyecto. Voy a importar el archivo de proyecto. Y es importante que os fijéis en no importarlo como archivo, sino como composición. Y con las capas editables. Veis que aquí ya tengo las dos capas con las que voy a necesitar trabajar en mi composición 3D. El fondo y el primer término. Podríamos crear una composición a partir de estos elementos directamente. Pero voy a hacer una nueva composición para que veamos todo el flujo de trabajo. Voy a llamar a esta composición para la G. Nos aseguramos, como siempre, que tiene una resolución espacial de 1920x1080, 25 fotogramas por segundo. Está todo correcto. Le voy a poner 5 segundos de duración. Ok. Y ahora vamos a importar a la pestaña de composición las diferentes capas. Por un lado el zorro. Y por otro lado el fondo. Veis que aquí se da otra circunstancia, que lo podemos ver en la ventana de proyecto. Que la resolución espacial del fondo y de mi primer término, de la imagen, es mayor que la resolución de la composición que yo he definido. Por lo tanto, habrá que ajustar el tamaño de ambas imágenes, de ambas capas, a la resolución de mi composición. Esto es muy útil siempre que trabajéis con archivos que tengan una resolución diferente. Simplemente me voy a la capa, a zorro, le doy botón derecho, transform y fit to comp. Y automáticamente adapta a la resolución que yo he definido para mi composición la capa del zorro, independientemente de su resolución de origen. El fondo, en este caso, no lo voy a adaptar, lo voy a dejar tal cual, porque nos interesa que tenga una resolución mayor de cara a definir el efecto paralaje. Porque lo que vamos a hacer es distanciar el fondo del primer término en el espacio de composición 3D. Entonces lo voy a dejar así. La primera operación para empezar a trabajar en 3D es convertir ambas capas en capas 3D. Ya las tenemos. Voy a irme a Custom View One para que veamos cómo se nos han quedado. Una vez estoy en mi espacio de composición 3D y antes de añadir la cámara, tengo que hacer la separación del fondo. Me voy a ir a la capa de background, de fondo, y en sus propiedades de transformación la voy a desplazar en el eje Z unos 650 píxeles. ¿Veis? Ya ha desaparecido la franja negra. Me voy a la herramienta de rotación para ver cómo ha quedado esto en el espacio 3D y desplazarme. Y veis que ya tengo una separación entre el primer término y el fondo para empezar a planificar el efecto. Vamos a ver cómo queda esto en la cámara por defecto, en la vista de Active Camera. Bien, a priori podemos empezar a trabajar. Ahora, para generar el efecto paralaje, tengo que añadir una cámara virtual y hacer una animación con Keyframes donde desplace esa cámara virtual. Le doy a New, Camera, Camera One, OK. Y ya tengo mi cámara. Para configurarla y que veáis cómo es el proceso, me voy a ir otra vez a Custom View One. Veis que ya en el centro de mi espacio 3D tengo la cámara colocada. El fondo, el primer término y mi cámara virtual. Vamos a planificar el desplazamiento. En Cámara me voy a ir a sus propiedades de transformación y a su posición. Me coloco en el primer fotograma y defino cuál va a ser la vista inicial. No recomiendo que hagáis una panorámica, además para 5 segundos, demasiado brusca, que sea un movimiento discreto. Va a quedar mucho más elegante siempre. Así está bien la vista de mi cámara. Y voy a añadir un primer Keyframe con esta información. Ahora me voy al último fotograma y desplazo el movimiento de la cámara. Vamos a ver cómo ha quedado con la vista de Active Camera, que ya veis que se ha enlazado con la cámara virtual que hemos creado. No está mal, pero tenemos un problema. Veis que el primer término, en el primer fotograma, deja un hueco por abajo. No pasa nada porque estamos trabajando con imágenes que tienen una resolución espacial mayor que la definida para la composición. Entonces lo que voy a hacer es simplemente aumentar la escala de mi zorro para que no haya ningún hueco. Veis que se crea ese efecto de profundidad entre el primer término y el fondo, pero todavía podemos ponerlo mucho más de relieve. Podemos darle un mayor efecto de profundidad. Vamos a añadir a esta composición un esquema de iluminación, una luz tipo spot y un ambiente como relleno. Me voy a colocar de nuevo en Custom View para ver todas las luces que voy añadiendo. Le doy a New, Light y vamos a colocar primero la luz tipo spot. Aquí la tenemos. Y ahora me voy a la vista de la cámara y vemos que la luz tipo spot que se coloca igual por defecto en el centro del espacio 3D, hay que cambiarle las coordenadas de posición para que se ponga de relieve el centro de interés de nuestra imagen, que es el zorro, pero sin que quede demasiado descompensada. Y yo en este caso también lo que voy a hacer es en Light Options cerrar un poco el cono del ángulo, precisamente para reforzar nuestro centro de interés. Ahora vamos a añadirle la luz ambiente para que el resultado final no nos quede tan oscuro. Véis que como siempre por defecto la luz ambiente se crea con muchísima intensidad, le vamos a bajar y le vamos a bajar también la intensidad a la luz de spot, que veis que está demasiado sobreexpuesto. De esta manera lo que hemos conseguido es reforzar el centro de interés, pero sin sobreexponer la imagen, y que haya claramente una diferenciación con el fondo. Un último efecto que podemos añadir para aumentar el movimiento de nuestra composición es precomponer todos estos elementos. Seleccionando todos, seleccionando todos, le damos a precompose, lo voy a llamar igual para la G, y a esta precomposición que hemos hecho le vamos a dar, voy a añadir un primer keyframe en el primer fotograma, le vamos a dar un leve aumento a la escala, del 100 al 120%. De esta manera veis que queda mucho más rica la animación. Hay una animación de posición de una cámara virtual y una última animación de escala, que ayuda a generar esa profundidad. En resumen, hemos separado primer término de fondo de una imagen cualquiera en Adobe Photoshop. Hemos introducido ambas capas en After Effects para jugar con ellas en el espacio 3D y distanciarlas. Eso nos permite generar el efecto paralaje con una cámara virtual. Por último, le hemos aplicado un esquema de iluminación y hemos hecho una pequeña animación de escala para realzar esa profundidad.